La radio es uno de los medios de comunicación más importantes que ha trascendido a lo largo de los años, desde su invención en 1890 por Guillermo Marconi, hasta las transmisiones por internet o radio digital en la actualidad. A Zacatecas, llegó en la década de los 50 con la estación XCLK de AM. Así lo indicó Arnulfo Ruiz Contreras, locutor zacatecano, que fue parte de la historia de esta primera estación. La primera estación fue la XCLK, que estuvo en varios lados, incluso en el Teatro Calderón, estuvo ahí transmitiendo, después se fue a la rinconada de Catedral, después en esta parte, en Migalausa 314, se instaló por muchos, muchos años. Esta era la cabina normal, aquí estaban las grabadoras de carrete abierto, aquí tenían una grabadora más grande y aquí estaba la consola de grabaciones. Entonces, de aquí para allá se daban las indicaciones a los locutores. Si te fijas, todavía tienen los paneles acústicos. Estos eran los paneles acústicos que tenía antes aquí la cabina. Después de un tiempo, llegó la estación XC-XZ, también de AM, y fue hasta la década de los 80's que llegó la primera estación de frecuencia modulada, Stereo Diff, una radiodifusora con un enfoque cultural y que en la actualidad es Radio Zacatecas. En la década de los 70's, finales de los 70's, se empiezan a hacer gestiones para una nueva estación, ahora de FM. Y a principios de los 80's, pues sale al aire la estación Radio Zacatecas. En aquel tiempo, era Stereo Diff. Durante estos años, los avances tecnológicos han superado la forma de hacer radio, desde la forma de producir, grabar y editar, hasta las multiplataformas que permiten un campo más abierto para quien guste de hacer y escuchar radio. El cambio de las estaciones analógicas a las estaciones digitales ha sido total, ha sido completo. Con esta revolución en redes sociales, creo que ha sido tres giros completos. ¿Por qué? Porque ahora la gente, aparte de escuchar radio normal en el 97.9, pues también escucha a través de las redes sociales. Son muchos años en los que canciones, noticias y voces han pasado por las diferentes estaciones de radio que en la actualidad existen en Zacatecas. Pero la esencia y el gusto por hacer radio e informar a las audiencias es la misma, puntualizó Ruiz Contreras, quien además señaló la XLK como la cuna de muchos locutores y periodistas de la entidad. Era una radio diferente, una radio romántica, una radio donde hay muchos de los que estamos ahorita al aire. En esta estación, XLK, XXZ, nos hicimos periodistas, nos hicimos conductores, nos hicimos locutores. En estas estaciones fueron el semillero de muchos de todavía que estamos al aire. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.